Ví la película de Chayanne y de Vanessa Williams y me enamoré y esperé como cuatro años y a los 13, 14, tuve mi primera clase de golf. Nace allá como en el 2008, con unos profesores y después empezaron a venir otros. Esos profesores armaron una asociación y nace la asociación en el 2013, que es donde empieza a aglobar a todo lo deportivo. Y en este año se hizo las primeras elecciones para que nos reconozca el gobierno como deporte, que nos dé el apoyo como deporte. Y ahí tener otro escalón más cumplido y podernos proyectar también desde otro lugar. Porque puede ser a nivel social o elegirlo como una profesión, como un entrenamiento. Esto es un deporte. No se busca solo lo artístico, sino el resultado físico de lo que logra el bailarín en una competencia. Cualquiera de nuestros competidores actualmente puede participar de un mundial. El hecho es que las condiciones económicas principalmente no nos dan la posibilidad de mandar nosotros mismos desde la asociación a personas a que puedan competir. Recibimos todos los días mails donde nos piden. Manden, manden. Manden dos de sus mejores parejas. A China, Japón, Londres, Rusia, España. Y bueno, nosotros ahí estamos como en una tranca porque no podemos mandar a nadie. Estamos reconocidos hoy por hoy lo que es el ballet, el tango. Tú vas a un teatro y te sentás a ver un grupo de ballet, pero de ballroom. Confluyen las dos cosas que a mí siempre me interesaron, que era el baile y la técnica.